Hoy hay información nutridísima también, información nutridísima y tiene que ver con el tema de la cultura. Fíjate, ayer se dieron a conocer el listado del Sistema Nacional de Creadores de Arte. El Sistema Nacional de Creadores de Arte no es otra cosa que el apoyo, el subsidio, las becas para creadores de arte, música, danza, arquitectura, ya lo estamos viendo ahí, artes visuales y desde luego literatura en diferentes vertientes, ensayo, narrativa, etc. Esto, Quique, ha causado cierta polémica, los puntos de vista están divididos en la comunidad cultural, algunos acusan que se trata de los mismos de siempre o de las mismas de siempre también porque también hay un grupo importante de artistas y otros dicen que no, que sí se nota la diferencia. Yo tengo un punto de vista muy específico sobre este tema en particular, pero hemos invitado al titular del nuevo FONC que vamos a decirle. Es un nombre, yo diría que largo, pero nosotros todavía no estamos acostumbrados a llamarle Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, si es que no me equivoco, pero lo hemos bautizado y mucha gente dentro del gremio le llama el nuevo FONC. Sin más eufemismos, Quique Legorreta, ¿qué te parece si presentas a nuestro invitado, Juan Carlos Bonet? Así es, ya estamos aquí con, pues en esta nueva sección de entrevistas, aquí en los datos duros que desde ayer la inauguró mi estimado Ricardo Sevilla y bueno, vamos a darle paso a la entrevista aquí, la entrevista dura, yo la bautizaría a partir de este momento aquí en el programa, así que le damos la bienvenida a Juan Carlos Bonet. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por aceptar la invitación. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte, maestro. Gracias. Juan Carlos, pues vámonos en corto y por lo derecho a los temas y ayer se dio a conocer, sí fue ayer, ayer fue cuando estuvo circulando en las redes sociales y en pocos medios de comunicación, hay que decirlo, porque yo no sé si no te están solicitando entrevistas, si no le están dando vuelo a los temas culturales, yo los veo muy quejosos de la Secretaría de Cultura, particularmente del trabajo que está realizando Alejandra Frausto, pero solo los veo así. ¿Te han pedido entrevistas, Juan Carlos? ¿Están ahí revoloteando alrededor de ti los medios de comunicación corporativos o cualquier otro medio solicitándote posicionamiento sobre esto? Fíjate que no, tú eres el primero y por lo cual te lo agradezco muchísimo, pero no hay, mira, yo creo que la situación de opinar sobre cualquier cosa con los datos que sean, pues se ha puesto de moda y como ahora también se ha puesto de moda poner los datos duros y contestar y aclarar los asuntos, pues a lo mejor ya hay muchos medios que no quieren entrar. Pero bueno, para contestar el asunto de que son los mismos de siempre, pues no veo que sean los mismos de siempre. Ahí está bien clarito, ahí están las estadísticas, ahí si tú fijas en la lista, mucho más de la mitad nunca habían ingresado al sistema de apoyos a la creación, pues, o sea, 65% por ahí. O sea que es uno de los cometidos que tenemos democratizar este asunto, ampliarlo, profundizarlo, sobre todo descentralizarlo, es lo que, la instrucción primera que tengo de la secretaria Frausto, a la cual además le agradezco haber tenido la confianza conmigo para hacer esto. Entonces, en eso estamos, estamos trabajando en democratizar este asunto, en que las becas lleguen a mucha más gente, las convocatorias, los apoyos, porque, pues, desde luego que nuestro principal cometido es transitar de un sistema de privilegios a un sistema de derechos. Y eso exactamente a qué se refiere, Juan Carlos. Es decir, ¿cuál sería la diferencia entre este nuevo Fonja que tú encabezas y el anterior? Esa pregunta por un lado y por la otra. Cuando tú hablas de que llegue a más gente, ¿significa eso que han aumentado las becas o de qué se trata? Bueno, significa que las convocatorias han llegado y las ha conocido mucha más gente y hemos tenido muchos más postulantes. Y de los postulantes, muchos más de los que jamás habían tenido un apoyo, ni en el Fonja ni en otro lado, pero sobre todo en el Fonja, pues han accedido a muchas de nuestras vertientes, a creadores escénicos, a jóvenes creadores, a fomento y conversiones, sobre todo a México en escena. Más de la mitad de los que ingresaron a México en escena este año nunca habían tenido un apoyo ni en el Fonja ni en ningún otro lado. Entonces, a eso me refiero, con que hay que abrir un poco más nuestro espectro para no ir como caballitos de feria, porque es verdad y puede ser polémico y puedo discutirlo con mucha gente. Y hay gente que me dirá que no es cierto, pero los datos duros nos dicen que sí es cierto, que fue una especie de club de Tobi, el Fonja, durante muchos años, por más que se quiso avanzar y que se cambiaron las leyes y los reglamentos y los lineamientos. Pues sí era una especie de club de Tobi, de privilegios mutuos. Y eso, pues, nadie puede estar de acuerdo con que así sea, ¿no? Sobre todo porque es dinero público, porque es un apoyo a la creación. Y la creación no está nada más en la Ciudad de México, no está nada más en las grandes vacas sagradas. Se crea y se estimula la creación en todos los rincones del país. Y mientras más nos metemos en municipios y en comunidades apartadas, con los semilleros creativos, más nos damos cuenta que la creación está en todas partes. Y que sobre todo esa es la que necesita apoyo. Bueno, Carlos, yo quiero coincidir un poco contigo y en otra parte no. Un poco en el que hay que abrir el espectro y quizás estar en el tema de los becarios, los becarios en literatura. Si nosotros revisamos el listado, vamos a encontrar ahí a personalidades, pues un poco controvertidas y son controvertidas por su cercanía con el grupo de Enrique Krause, el grupo Letras Libres. Y vemos en el listado, por ejemplo, a personalidades como Malva Flores, Malva Flores a quien le han dado premios una y otra vez también de parte, no solamente de la Secretaría de Cultura, sino de otros, de otros lugares. Vemos ahí a personajes como esta mujer llamada Mónica Nepote, que hasta donde se sabe y de acuerdo a diferentes revisiones, testimonios, entrevistas, pues no tiene una obra consolidada. Más allá de que nos gusten o no estos personajes, David Miklos, que es también de ese grupo, etcétera. ¿Ustedes cuál es el rasero que utilizan para que la gente se acerque y busque estos apoyos? Apoyos, es decir, con bolitas y palitos. Si tú pudieras resumir, ¿en qué consiste que yo quiera una beca, que alguien de la comunidad artística, del arte que sea, solicite una beca? ¿Qué es lo que tiene que hacer y cómo llegan ustedes a la conclusión de entregarla o no? Ah, pues mira, qué bueno que me lo preguntas, te lo agradezco muchísimo. Antes que nada, cada una de las becas que otorga el nuevo FONCA, como tú le dices, que me parece lindo, sistema de apoyos a la creación, es producto de una convocatoria pública. Para acceder a esa beca, uno tiene que inscribirse y subir una serie de documentos a la página del sistema, y a partir de ahí una fase administrativa en la que se descartan los que no cumplan con los mínimos indispensables documentales. Esa es una fase bastante sencilla. Pero ninguna sola beca que da el sistema depende de ningún funcionario, ni de mí, ni de ningún director, ni de ninguna directora. Hay un sistema que tiene que ver con jurados en cada una de las disciplinas. Esos jurados son sorteados, son insaculados. De un padrón muy amplio, muy grande, de pares, digamos, de creadores, de creadoras, de gente con amplia y reconocida trayectoria en el mundo de las artes, en el mundo de la disciplina que van a sancionar. Y a partir de ahí, ellos, esos jurados, deliberan, ven los proyectos, los analizan durante un periodo de tiempo bastante razonable, unas tres semanas tienen para ver todos los proyectos que se subieron, y a partir de ahí deliberan, ellos, sin ninguna presión de nadie, son sesiones en las que ni siquiera estoy yo, están algunos funcionarios simplemente para supervisar que las comisiones trabajen bien, y ellos deciden qué proyectos, no qué personas, porque vale la pena decir esto, para acceder a una beca del CENCA, del sistema de esta rama en particular. Uno no simplemente sube un nombre, sino que sube un proyecto. Es decir, puedes ser todo lo famoso que quieras, pero, y puedes demostrar tu trayectoria y todo, pero tienes que tener un proyecto. Y ese proyecto es el que se analiza. Lo analizan estos tres jurados, que fueron sorteados de una bolsa muy amplia, que además, esa bolsa amplia de jurados no nos la sacamos de la manga. ¿De dónde la sacan, Juan Carlos? Mira, es un padrón muy amplio que existió en el FONCA de siempre, que hemos ampliado, porque, claro, esta endogamia de la que se habló durante mucho tiempo en el FONCA, consistía en que los jurados eran básicamente los mismos siempre. Incluso para ser jurado tenías que haber sido miembro del sistema antes, es decir, haber recibido una beca. Y entonces, de eso se podía entender que efectivamente era un sistema de elogios mutuos y de becas mutuas. ¿Esto no se hacía antes? ¿Este sorteo? ¿Esta apertura no se hacía antes? Nosotros decidimos que el padrón de los jurados de los que íbamos a insacular los nombres tenía que ser mucho más amplio, porque tenía que ser mucho más incluyente, ¿no? Un determinado cosmos de gente, pues, tiene sus preferencias y tiene sus estéticas y son un grupo más y menos valioso, pero siempre un solo grupo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ampliarlo mucho más. Hablas de proyectos y no de personas, pero los proyectos los firman personas. ¿Ustedes cómo hacen para que no se vea, digamos, el jurado tendencioso? ¿No hacen una última revisión donde digan, a ver, vamos a ver si no pertenece al grupo tal o cual? ¿Hacen esa revisión? Y también te quiero preguntar, si hablas de proyectos, entonces los jurados tienen acceso solamente a los sobres sellados, ¿no se sabe quiénes son los autores? No, sí se sabe, sí se sabe. Los jurados tienen acceso a todo el proyecto, es decir, a todos los documentos y a toda la justificación del proyecto que subió el postulante. Y desde luego conocen el nombre del postulante, no es una cosa como de los concursos, que es por anonimato, por el nombre, digamos, ¿no? Y para abundar en esa transparencia, ustedes no han pensado, por ejemplo, sale este listado y decir, ¿por qué proyecto concreto estos personajes obtuvieron la beca? Por ejemplo, a mí me llamaría la atención porque obtendría la beca David Miklos. Ah, eso es información que no está publicada en este desplegado de, en este desplegado que están simplemente los nombres, pero el proyecto lo puedes conocer, desde luego. ¿Es público? Sí, es público, es público. No sé si esté perfectamente a la mano en la página, pero lo podemos hacer llegar, digamos, cualquier petición pública de alguien, tenemos la obligación de entregar la información completa y además, pero creo que ni siquiera hay que llegar al INAI y a todos estos rollos, pues cualquier ciudadano o ciudadana que quiera conocer cuál es el proyecto ganador, más allá del nombre, pues se le puede mostrar y decir, incluso van a ser públicas, todavía no se publican porque no se publican al mismo día, pero están las actas de deliberación de los jurados, o sea, está todo el proceso y cómo razonaron lo que razonaron y por qué razón llegaron a la conclusión que llegaron. O sea, está todo absolutamente transparente, no se ha publicado todavía, pero se va a publicar entre jueves y viernes, están las actas de selección, con los procesos y con las deliberaciones de los jurados. Y ahí mismo, claro, están los nombres de los proyectos y la razón por la que fueron premiados, digamos. Y esos proyectos, ustedes tienen algún diálogo con los jurados y les sugieren, digamos, que sean proyectos distintos, diferentes, que no se hayan premiado en algún otro momento, porque también ocurría en las anteriores administraciones del FONCA que se premiaba y se volvía a premiar el tema de un ensayo sobre Octavio Paz, una biografía sobre Octavio Paz, y llamaría la atención saber si a Malva Flores, que no escribió otra cosa, le darían la beca por algún tema de Octavio Paz. ¿No les sugieren eso? Pues mira, nosotros sí, más allá de sugerir, hay una serie de alineamientos y de criterios de selección, que tienen que ver, desde luego, primero con la calidad del proyecto y con la trayectoria y con el prestigio del postulante. Después, efectivamente, nosotros, previo a todo esto, lo conocen todos los jurados, desde luego que hablamos con ellos y desde luego se tienen que privilegiar ciertas cosas. Por ejemplo, no se había contemplado y creo que se debe, y ya lo estamos contemplando, es muy importante la paridad de género, porque nosotros lo conocemos, por más que le entremos a la paridad en los jurados, después no hay paridad en la selección, lo vimos en el premio nacional del año pasado, que el jurado era paritario y después ganaron cuatro hombres, ese tipo de cosas. Juan Carlos. Son los criterios de selección y nosotros, por lineamientos, por norma, se los tenemos que decir, y tiene que ver con la calidad, con su, algo muy importante, tiene que tener una determinada relevancia comunitaria. Ya no estamos en esta cosa, estamos metidos en el asunto de la creación y del arte útil, de la retribución social y de la responsabilidad social que puedan tener los artistas. Y eso, pues sí lo privilegiamos, lo privilegian los jurados, encima de otra cosa, su relevancia comunitaria, su calidad y su, y sobre todo la, y también la paridad de género, es decir, que no, que no nos vayamos por uno solo de los géneros como solía ocurrir tantas veces, ¿no? Entonces sí hay unos determinados criterios, pero nosotros no nos metemos a deliberar con los jurados sobre los criterios o cuál fue el suyo. Ya están las actas, se escribe y los jurados se responsabilizan de su decisión, pero absolutamente autónomo. ¿Y esas actas también están, son públicas? Son públicas, sí, son los que te digo que se van a publicar o jueves o viernes, todas las actas de deliberación y este, y junto con las firmas de los jurados, ¿no? Que dicen, sí, yo elegí a Culanita o a Culanito por estas razones. Juan Carlos, en anteriores administraciones se beneficiaba con estas becas a proyectos, como tú dices, son proyectos, y esos proyectos nunca veían la luz, la mayoría de ellos eran un, pues digamos, un armatoste metodológico, digamoslo así, se presentaban, decían que lo iban a desarrollar, obtenían la beca y el proyecto jamás veía la luz. En esta, en este nuevo Fonca, ustedes vigilarán que se cumpla el proyecto por el cual se va a beneficiar a estos personajes o no, lo único que becan son proyectos, ¿no deberían becar proyectos concluidos? Sí, claro, vamos a ver, hay cada año estos jurados, los que eligen a los premiados, después se convierten en tutores para acompañar, supervisar esos proyectos ganadores, ¿no? Entonces, cada año los jurados emiten un informe sobre el trabajo que se ha desarrollado o que han desarrollado los premiados. Es posible que al primer año no tengan las metas suficientes o que el jurado diga, pues mira, no has hecho nada hasta que llegaste, ya no se te retira el apoyo, pues porque te dimos un apoyo para crear y no has hecho nada, es decir, sí hay un producto final, terminado que debe entregarse y cada año, o sea, los apoyos del sistema son por tres años y cada año los jurados mismos que son tutores los evalúan y deciden si continúa o no. ¿Y eso no ocurría en el anterior Fonca? ¿Se les daba la beca durante tres años y no se desocuparon eso? ¿Siempre ha ocurrido? Sí, sí, sí ocurría, no sé si con el mismo rigor que ahora, pero sí ocurría, ¿no? Es decir, yo creo que había muchas salvedades, había muchos amiguismos también. Muchísimos, perdóname que te lo diga, pero había muchísimos porque veíamos a muchos becarios y resulta que al revisar su bibliografía, pues tenían dos libros y en el caso de David Miklos, pues es un personaje no dicho por mí, sino alguien que, pues no tiene una obra que pudiera sobresalir dentro del resto de los demás. Ahora, hay una pregunta que se está haciendo y dicen, bueno, no hay otra forma de poder acceder a esas becas, por ejemplo, gente que tiene obra y que a lo mejor no está acostumbrada a presentar este tipo de proyectos así, con ese rigor burocrático, supongamos, y yo me quiero trasladar a la época en donde algún personaje como Rambo o como Baudelaire o que tuvieran esas características y dijeran, bueno, pues es que tengo que ceñirme esto porque necesito una lana y aquí me piden esto y no llego, no doy. Fíjate que tienes toda la razón, muy probablemente Rambo nunca hubiera logrado una beca del Ponca, para empezar porque no había internet, ¿no? Entonces, pero tienes toda la razón, uno de los cometidos y una de las cosas que nos ha pedido la secretaria Frausto y que hemos emprendido ya desde esta convocatoria es aligerar completamente la carga burocrática para el postulante, es decir, el creador tiene que estar ocupado en crear, no en hacer carpetas, no en pasarse horas y horas delante de una computadora cargando archivos que si ha quedado mal, que no está en el formato correcto, en fin, todas esas cosas las estamos en proceso de irlas adelgazando, ya en esta convocatoria se adelgazó mucho, la del próximo año va a estar todavía más delgada y con otra cosa, que es muy importante decir, fíjate que los, los, nos han pedido ya y es una, es un clamor público y además es una instrucción desde muy arriba que dejemos de pedir los informes cuatrimestrales y mensuales porque entendemos que una vez que se da la beca es un derecho y que el creador pues tiene que tener el tiempo no de andar haciendo informes y no de presentando documentos sino de estar haciendo para lo que se le becó, ¿no? Claro. Tienes toda la razón, antes había que pedir una beca para saber postular a una beca. Hemos adelgazado mucho eso y lo vamos a adelgazar mucho más porque lo que queremos es que la gente esté creando y escribiendo y imaginando y pintando y bailando y no haciendo carpetas. Entonces tienes toda la razón. El señor Rambo lo, lo, si él quisiera una, además tenemos un área que los ayuda a hacer la postulación porque claro, como tiene que estar ahí en una plataforma, sí tiene que ser a través de internet, ¿no? Ya no se reciben postulaciones desde hace 10 años, ya no se reciben postulaciones así en papel, en la ventanilla del Fonca, ¿no? Tiene que ser a través de la plataforma para un asunto de control y de transparencia y de muchas cosas y de facilidad, ¿no? Entonces tenemos un área donde si tú no tienes nada de eso, te ayudamos, vienes a la oficina y ahí mismo hay una computadora donde te ayudamos a hacer tu postulación, ¿no? A subir los documentos, a, en fin, hay unos mismos, Que hay que tener tu RPC, tu CURP, este, tu carta de nacimiento, las cosas elementales, ¿no? Que te las pidan hasta para sacar una licencia de manejo. Juan Carlos, tú decías que, ya finalmente, para que nosotros pasemos a una mesa de análisis donde vamos a hablar de esto y otras cosas, yo te quiero preguntar y también invitar para que vengas y si podemos conversar y entrevistarte para casos en los que tengamos dudas y el público también, bueno, yo te quiero preguntar, tú dijiste que hay personas que no habían obtenido la beca, ahí vemos unos nombres, pero solamente son los nombres de la gente de literatura, quizá porque como no hemos abierto ese espectro como tú recomiendas, pues vemos ahí algunos nombres. Vemos otros tanto que yo, de manera personal, pues estoy contento, veo ahí a Cristian Peña, excelente y joven poeta, veo a Federico Vite, veo a, pues, a David Toscana, veo a Magali Velasco, veo incluso a Eve Hill, que me dicen en comentarios que no la había recibido nunca antes. Yo te quiero preguntar a ti los datos duros, ¿cuántas personas han recibido la beca en esta, en esta convocatoria que nunca la habían tenido? Pues mira, en esta convocatoria son 130. ¿De cuántos? De 200. 130 de 200 nunca habían tenido esta beca. Este, lo cual quiere decir que vamos en un muy buen camino de incluir a mucha más gente y de abrir el espectro hasta estético del fomento a la creación desde la secretaría. Y te doy otro dato también bastante duro. De 80 jurados de todas las vertientes, 76 nunca antes habían sido jurados en el FONCA. Entonces, este, eso habla de una democratización, de una apertura, de un abrirle la puerta a un montón de gente que estaba marginada, que no se sentía parte del sistema público, digamos, que creía que nunca iba a poder formar parte y ya puede. ¿no? Es decir, ustedes sí reconocen que había ahí, no digamos una mafia, pero sí había grupos que beneficiaban a sus propios amigos? Sí, yo lo puedo, no lo puedo recontra asegurar porque no tengo los pelos de la burra en la mano, pero hay mucha evidencia y hay muchas cosas que nos inducen a pensar que así era. Basta con ver pues las listas, con ver las listas de los jurados, con ver la cantidad de veces que ha sido seleccionados determinados personajes y determinadas personajes. Nosotros queremos, creemos que las becas son un estímulo, no puede ser un sistema ad eternum donde la gente pues viva toda su vida de una beca. Podemos transitar a eso como hacen en Francia, que si tú ya eres músico pues tienes derecho a un sueldo toda tu vida porque eres músico, ¿no? Pero eso es otra cosa, eso no es una beca, eso es una profesión, eso es un honorario por hacer tu trabajo. El sistema de becas creo que debe ceñirse a eso, a un proyecto en particular y para dar el primer empujón y convertirse casi en una semilla para que el artista se vuelva autogestivo y que pueda acceder a muchos otros apoyos que hay en otros lados, a convocatorias de teatro, a convocatorias de danza, ya de trabajo profesional. Pero esa es mi perspectiva nada más, no quiere decir que tenga yo la verdad absoluta y que no me pueda yo equivocar, pero así te lo digo, sí lo hemos hecho, 76 de 80 jurados nunca habían sido jurados y 130 de los beneficiados nunca habían sido beneficiados de 200. Gracias, gracias Juan Carlos Bonet y vamos a estar invitándote aquí para platicar sobre esto y otros temas, sin duda, pues bueno, vamos a tener varias, varias, varias preguntas. de momento te agradezco muchísimo tu disposición al diálogo y qué bueno que estén ustedes dando pues esta postura, dando a conocer esto, 130 beneficiarios y beneficiarios que no habían sido beneficiados antes, valga la redundancia, es un gran número, un gran número. muchas gracias Juan Carlos Bonet. Oye, déjame decir un comercial más porque creo que vale la pena. Efectivamente, hay muchas cosas de trabajo de la Secretaría que no dependen ya de mí, estoy hablando de cultura comunitaria, que eso es un hito en la gestión de la cultura, no solo en México, sino en el mundo y no, y la gente, incluso la comunidad cultural, está simplemente dedicada a criticar cositas, Chapultepec, cositas que después no saben sostener bien, pero cuando conozcan el trabajo profundo de cultura comunitaria, de los semilleros creativos, eso no tiene, no tiene parangón en el mundo, bueno, en algunos en Sudamérica donde está inspirado, en Brasil, en Venezuela, yo creo que lo tienen que conocer y les ruego que el día 20 de octubre que será el estreno mundial de una película que se llama Tengo un sueño, que es un documental hecho por muchachos de semilleros creativos de cine, pero hay de todo, hay de poesía, de música, de danza, de teatro, hay más de 200 semilleros en los municipios más marginados y más peligrosos y de mayor nivel de violencia de este país y ese trabajo no lo está viendo nadie y nadie lo está y a mí me da mucho coraje porque después que vean eso, entonces sí, reclamen todo lo que quieran, pero se estrena Tengo un sueño el día 20 de octubre en el Auditorio Nacional, vean esa película, vean el trabajo que se ha hecho y después después ya se forman sus opiniones en torno a la gestión que estamos haciendo desde Cultura, pero creo que no se vale si no se conocen todos los datos y eso es importantísimo. Ya hablaremos más ampliamente sobre esto Ricardo y yo te ruego que nos des chance de entrar y de poner pedazos de la película de hablar sobre el fenómeno que es importantísimo y queremos que la gente lo conozca y además se acerque a ellos y dar más información sobre cada uno de los programas, pero este de Cultura Comunitaria me parece importantísimo. Te lo agradezco y danos un chancecito porque ya basta de hablar tanto de política y política y política y la mamada que dijo son chingados y la que dijo los rementería que dijo los pinches cachos de Vox y la chingada hay que hablar de cultura hay que hablar de poesía y hay que hablar de lo que se está haciendo y que se está haciendo muy bien y no vale que nomás estén diciendo que su Chapultepec es un escándalo perfecto Juan Carlos pues entonces ya la próxima semana te invitamos aquí para que nos platiques sobre Chapultepec y para que nos platiques por lo menos una vez a la semana qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo ahí en la Secretaría de Cultura te agradezco profundamente tu tiempo y seguimos seguimos en comunicación y yo a ti maestro te mando un abrazote Chau 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 Gracias por ver el video.